Me levanto en las mañanas y tu sonrisa siempre está de uva de mi ventana El sol va a salir a lo lejos y en mi cuarto hay un reflejo de esa bonita mirada No hay mujer más bella que tú, eres la estrella pintada De mi universo solo hay espacio pa' nosotros dos No hay mujer más bella que tú, eres día y madrugada Y tan solo quiero que estemos juntos tú y yo mi amor Vente a llevar a un lugar donde te cantaré bellas canciones donde se unen los corazones y estemos frente del mar Y bajaré una estrella desde el firmamento Y desde ahora te prometo que yo te amaré hasta el final Y te llevaré de mi mano un mundo nuevo Donde te pueda contemplar y tu belleza junto al mar pueda bailar No te sentirás sola, eso te lo prometo Siempre me quedaré a tu lado porque te amo No hay mujer más bella que tú, eres la estrella pintada En mi universo solo hay espacio pa' nosotros dos No hay mujer más bella que tú, eres día y madrugada Y tan solo quiero que estemos juntos tú y yo mi amor Y ahora sé que la vida me puso ante ti para ofrecerte el amor que he buscado Eres todo lo que quiero ver cuando abro los ojos en las mañanas Y hoy quiero decirte que por más que he buscado en este mundo No hay nadie igual que me haga sentir especial Quiero regalarte mil rosas de un jardín que hice solo para ti No hay mujer más bella que tú, eres la estrella pintada En mi universo solo hay espacio pa' nosotros dos No hay mujer más bella que tú, eres día y madrugada Tan solo quiero que estemos juntos tú y yo mi amor Y tu padre ya nunca va a volvernos a separar Y que el latino sea al lado del amor que nos espera No temas, yo estaré aquí Y me he puesto una vez más, extrañándote de nuevo Es un juego que ya es un vicio pa' la eternidad Solo deseo volver a soñarte otra vez Para luego al despertar recordarte en el amanecer Y me he puesto una vez más, extrañándote de nuevo Y me he puesto una vez más, extrañándote de nuevo